todas las pesitas para el suelo échale, échale, échale échale, 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 échale échale, 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 échale 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 La gente va a los dos lados 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 Todo para el suelo Con todo y hoja, ¿no? Con todo y hoja Así anda en chinga la racilla El matado El matado Todo para el suelo Todo para el suelo Todo para el suelo Todo para el suelo También el pariente También el pariente También en chinga Saludos pariente Saludos para los de Guerrero Dice este pariente Este otro saludo para los de Chiapas Un saludo para donde? Para los de Chiapas Están cansados Están cansados Parientito Este otro saludo para los de Chiapas Este otro saludo para los de Chiapas Ánimo, campeón. ¿Túmbando los dólares? Así se ganan los dólares. Un tiradero, ¿eh? Ahí nomás está lo que tiró este amígora. Ahí viene el otro en chingas. Venga. Échale para sacar para las ultras. Saliendo unas ultras para la sed. Así nomás andan en chingas las racías. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.